Pues lo podemos conseguir. Sí, claro, sí, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Bueno, y vamos ahora a hablar de cine, porque, bueno, digamos que anteriormente las mujeres y el tema de la violencia contra las mujeres era muy callado, las mujeres no hablábamos, digamos que la violencia se quedaba dentro del hogar, eran vulneradas en su físico, en sus sentimientos, violencia económica, violencia sexual, una cantidad de cosas, y se quedaba ahí de puertas para adentro y nadie se enteraba. Hoy en día las cosas han cambiado y muchas mujeres han salido a gritar y han salido a mostrar, digamos, su voz. Y hay muchas películas que tienen que ver con esto, con las mujeres vulneradas. Así que vámonos con Leonardo Sotelo y General y Preferencia. A propósito de la cinta La Bella y los Perros, de la cual hemos hablado más temprano y en la que se retrata la permanente violación de los derechos básicos de las mujeres, hemos decidido hacer un rápido recuento de algunas películas que hablan justamente de esta temática, de los derechos de las mujeres, y cómo algunos de estos se han revalidado gracias a su lucha a lo largo y ancho del mundo. Dentro de la misma idea de derechos civiles vulnerados, tenemos dos cintas. La primera es la nominada del Globo de Oro, el juicio de Viviana Shalem. El drama de una mujer atada por las leyes judías a un hombre al que no ama y que no desea, por capricho, concederle el divorcio. Una cruel radiografía de las leyes de esta nación, estelarizada y dirigida por la recientemente fallecida, Ronnie del Cavaest. Y otra, cortadita por la misma tijera, es Naid. El drama de una mujer abnegada y trabajadora que se ha divorciado de su esposo, un joven libertino que solo piensa en el dinero fácil y el licor. Pero sobre esta mujer pesa una condición tajante. Si ella entabla una relación con otro hombre, perderá a su hijo para siempre. Pero estos no son los únicos derechos afectados. Si se trata de libertad educativa, podemos citar ejemplos como La Sonrisa de Mona Lisa, un drama norteamericano protagonizado por Julia Roberts, Kirsten Dunst y Julia Stiles. ¿Y qué tal les parece, las mujeres de verdad tienen curvas? Una historia mexicana con América Ferreira en el papel de Ana. Una joven que intenta ingresar a la Universidad de Columbia, animada por un profesor, mientras que su arraigada familia solo quiere convencerla de casarse y atender bien a su marido. Lo has dicho, pero lo piensas, que soy gilipollas. Es eso. Pasemos a relaciones destructivas y allí encontraremos ejemplos como Te doy mis ojos, del director catalán Isiair Bolain, que nos retrata el matrimonio de Pilar y Antonio, donde este último maltrata y minimiza a su pareja ante la increíble mirada complaciente de la madre de la mujer y con un marco social que se complace en mirar cómo se impone el patriarcado. Aquí pasamos a la cuota nacional con La mujer del animal, del director Víctor Gaviria, donde conocemos a un truán de la peor calaña que esclaviza a una joven, casi niña, por el mero placer sexual de poseerla bajo amenazas y violencia. El derecho al voto también ha sido retratado por el séptimo arte y basta mirar un ejemplo más bien reciente con Las sufraguistas, una historia instalada en el Reino Unido en 1912, donde un grupo de mujeres lucha vehementemente por el derecho a elegir y ser elegidas, mientras que las estructuras de autoridad policial, religiosa, política e incluso de familia conspiran en pos de apagar esa horda creciente. Cerramos con films que tienen todo que ver con el derecho al trabajo. En primer lugar está la dos veces nominada al Oscar en Tierra de Hombres, una historia cruel protagonizada por Charlize Theron, Frances McDormand y Jeremy Renner sobre la lucha de una mujer que se ha divorciado y que trata de sacar a sus hijos adelante ingresando a trabajar en una mina de hierro donde no solo se enfrentará a la inclemencia de los elementos, sino al machismo de sus jefes y compañeros. Y terminamos con la tres veces nominada por la Academia, Talentos Ocultos, la historia de tres mujeres afroamericanas que trabajan en la NASA y que solo gracias a la calidad de su trabajo y su ánimo por salir adelante, se sobreponen al racismo y al machismo y además logran aportar de manera clara y contundente en la carrera espacial. Como siempre sabemos que hay muchas películas que no mencionamos, así que esperamos sus aportes en arroba uno venga le cuento. Por lo pronto nos volveremos a encontrar con más cine el próximo martes festivo. Hasta entonces. Claro que faltan un montón, faltan un montón, la mujer maravilla, por ejemplo, la mujer maravilla que también reivindica los valores y los derechos de las mujeres. Escríbalo entonces a Leonardo Sotelo ahí en el mundo venga le cuento. Bueno, hay muchas películas realmente, hay muchísimas películas de mujeres que se sobreponen pues a sus dificultades y a todo lo que les ha pasado y a la violencia, digamos, en el